El subproceso de licencias y patentes de la Municipalidad de Pérez Celedón se mantiene constantemente en operativos y como parte de las labores se encuentra el decomiso de licor. En lo que va de este año contabilizan más de 800 envases de licor. Estos decomisos se dan por la falta de permisos para comercializar bebidas con contenido alcohólico o registro sanitario de las mismas en los diferentes negocios. El tema de los decomisos es un tema complicado en el sentido de que a nadie le gusta tal vez el trabajo que uno realiza en ese sentido. Este año se han decomisado alrededor de 800 envases de licor por diferentes motivos. El decomiso de un licor puede ser por que no cuente con registro sanitario o que el establecimiento como tal no cuente con los permisos para comercializar bebidas con contenido alcohólico. Y estamos hablando de decomisos también otro tipo de productos que se realizan, por ejemplo, con ventas ambulantes y cosas por el estilo. Específicamente en el tema del licor, si es básicamente por estos dos motivos, el tema de permisos que no cuente el establecimiento o por un tema de registro sanitario de los licores. En este momento el municipio da tres días hábiles para que la persona interesada pueda hacer el reclamo. Si no se tiene esta solicitud, se destruye el licor en la planta de transferencia, lo cual todo se documenta para hacer el proceso con transparencia. Nosotros acá en oficina sí hemos tratado de no almacenar ese licor por más tiempo del que la ley nos permite. Por el final, lo que nos indica la ley 8821, que es la que nos regula en este tipo de decomisos y destrucción de mercaderías, cuando yo, bueno, o los inspectores más bien, realizan algún decomiso del licor, nosotros o la persona perjudicada tiene tres días hábiles para hacer el reclamo que ellos crean pertinente. Si en esos tres días la persona no realiza el reclamo, nosotros destruimos el licor. Eso nosotros vamos a la planta de transferencia, siempre se trata de hacer de la manera más transparente y más correcta en ese sentido, por supuesto que sabemos que siempre hay un poquito de morbo en ese tema. Sin embargo, siempre van dos inspectores, hay compañeros de ella que firman las actas, se toman fotos de evidencia, los envases se dejan en el tema del reciclaje y se hacen esa línea. Normalmente, como te digo, si la persona no presenta ningún reclamo a los tres días hábiles, una vez realizado el decomiso se procede a la destrucción del mismo. Si se quiere hacer el reclamo de esas bebidas, ¿qué debe hacer el dueño? Vamos a ver si el licor tiene registro sanitario, muy importante. Si es un licor de, como se conoce popularmente, como de contrabando, que no tiene ningún tipo de premio sanitario, eso no se puede devolver, eso sí hay que destruirlo, puesto que es un producto ilegal en el país. Ahora bien, en el caso de que cuenten con registro sanitario, la persona debe aportar las facturas con que fue adquirido el producto y a partir de ahí nosotros le hacemos la devolución del mismo, cobrando la multa que nos indica la ley. ¿En este caso, más o menos, la multa no da cuánto? Es muy relativo porque es un porcentaje del costo de la mercadería, entonces se saca, bueno, es un 30% del costo, entonces con las facturas se saca cuánto le costó el licor a la persona y a partir de ahí se le cobra la multa. Un aspecto importante es que algunos dueños de negocios están aprendiendo sobre estar en regla. El tema, conforme se van realizando este tipo de operativos, los comerciantes entienden que este tipo de producto no debe ser comercializado, entonces al final cuando nosotros llegamos a operativos de rutina, normalmente ya más bien vemos una disminución en la cantidad de licor que hemos ido decomisando. De igual forma, sabemos que el mes de diciembre es bastante concurrido, aumentan las actividades en todos lugares, las personas por el tema del aguinaldo tienen más poder adquisitivo, lo que conlleva eventualmente a un mayor movimiento en restaurantes, en bares, en minisúper o pulperías, entonces los operativos van en esa línea, ir a revisar que el producto que cuenten con ese tipo de establecimiento, esté acorde a la normativa que nos rige y eventualmente si hay un establecimiento que no cuenta con los permisos, de igual manera regularlo en ese sentido. Los operativos son constantes.